Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Estamos en Villa 31 con Porfiria Una vecina que hace un trabajo increíble acá en el barrio por todos esos chicos que la sociedad ignora Hola Porfiria, ¿cómo andas? ¿Qué tal Dalma? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo es un día de Porfiria? ¿Te levantas? Me levanto, se va mi marido en su trabajo y yo ya pongo el mate y ya pongo mi cacerola y ya tengo ahí mi café hago mi comida cuando tengo y me voy a llevarle a los chicos ¿A qué chicos? Y a los chicos de la calle que están en la calle los llevo, la comida llevo más a menudo porque yo no tengo ayuda a veces le digo a mi vecina si me puedo dar un arroz pero siempre soy voluntaria Siempre fue de corazón Sí, siempre fue de corazón ¿Y cómo te reciben los chicos? Muy contento, muy contento ellos y ahora yo le dije voy a tener un poco de vacación y me dijo no, te vamos a buscar porque cómo vamos a desayunar ¿Y qué te dicen los chicos? Y que tenía mucho hambre y que yo llegué que yo llegué y que el cielo ya está para mí y esas cosas, cosas muy lindas que todos los días recibo eso es lo que me lleva Es lindo, es lindo, es muy lindo, es muy lindo yo quisiera alguien que quiera que pruebe, viste esta felicidad que te da que se contagie, sí, sí, sí A veces hay muy chiquitito que te da pena dejarlo o un abuelo que te dice yo tenía también mi familia yo tenía también mi caja pero yo perdí mi trabajo y después entré en el vicio y perdí todo, te dice así es y empieza a llorar no es porque se llega en este ¿cómo se dice? en el vicio por nada siempre te dicen un motivo todos tienen un porqué mi marido me dijo ellos tienen que ganar su pan y tienen que trabajar pero yo entiendo que en ese estado ¿quién le va a dar? es muy difícil es muy difícil es muy difícil hasta hoy digo que yo no me equivoqué ellos ellos son mi vida son tus hijos sí lo amo y no sé, quiero seguir no quiero dejarle y por eso estoy acá con ustedes porque yo quería que la sociedad me apoye ¿qué es lo que vos necesitas por sí para que la gente si alguien quiere colaborar ¿qué es lo que más necesitas? y vaso y también el pan todos los días hay que comprar y eso el azúcar también hay alguno que tiene más que tiene más que tiene más plata y dice que el amor es dar y si uno puede y todos podemos ¿no? bueno por fin te queremos agradecer todo lo que estás haciendo yo no voy a dejar eso está bueno voy a ir adelante muchas gracias te voy a amar y me amarás te amo y es mi única verdad y es nuestro gran amor lo que nunca morirá y es nuestro gran amor y es nuestro gran amor